Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en esta segunda sesión de la Convención Constitucional con Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, académica de la Facultad de Derechos de la Universidad Católica. Abogada, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Nicolás. Me gustaría primero conocer su opinión sobre lo que estamos viendo. Bueno, después de un inicio fallido el día lunes, ayer ya comenzó esta sesión. Ahora lo que estábamos viendo puntualmente es un espacio de deliberación, así lo definieron, en el cual cada uno va a poder hablar dos minutos y luego tendrán que hacer una propuesta de declaración con apoyo de al menos 30 convencionales constituyentes y luego votarlo. ¿Qué le ha parecido lo que ha visto hasta ahora el modo en el cual se han ido organizando también? Bueno, realmente es sorprendente lo que estamos observando. Estamos ya a cuatro días de instalada la Convención Constitucional y lo estaba manifestando recién el convencional constituyente Arturo Zúñiga no hemos visto aún nada que conduzca al debate constitucional, es decir, al cumplimiento de la única meta, del único objetivo que constitucionalmente convocó y reunió a los convencionales constituyentes que es el de redactar una propuesta de nueva constitución para el tipo. Tomando ese punto, Marisol Peña, y también lo que han señalado otros constituyentes, se ha dicho lo siguiente, que es este punto en particular, la situación de los que denominan presos políticos, del estallido social, de la revuelta y la situación del Gualmapu, es un punto de partida para lo que tiene que ser la discusión de esta nueva carta magna, es decir, si no se discute ahora eso, si no se toma una postura como convención, en miras del pueblo no se puede seguir desarrollando el trabajo. ¿Qué opina usted de ese argumento que es el que está desarrollándose ahora en el Congreso Nacional de Santiago? Con la mayor objetividad posible, Nicolás, para apreciar lo que está ocurriendo, tuvimos una sesión de instalación, pese a los primeros propiezos, impecable el día domingo, gracias al rol, no debemos cansarnos de decirlo, fantástico que desplegó la secretaria reglatora del Tribunal Calificador de Elecciones. Uno habría esperado que en estos días, como estaba manifestando, pudieran darse algunos pasos decisivos en orden a ir organizando el trabajo propiamente constitucional. Yo entiendo, puedo comprender que para muchos convencionales constituyentes hay un contexto, pero ese contexto ya fue reconocido institucionalmente en el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución de noviembre del año 2019 y fue acogido institucionalmente también por el órgano que ejerce hasta el día de hoy, ojo, el poder constituyente derivado que es el Congreso Nacional. Ahora, Marisol, la interrumpa yo un segundo para seguir con ese punto. ¿El Congreso Nacional podría seguir? Sí, que me parece muy interesante ese punto. Usted alude al acuerdo del 15 de noviembre que cimienta lo que es el camino para esto que estamos viviendo ahora, que es la Convención Constitucional. Pero hay constituyentes que no reconocen ese acuerdo del 15 de noviembre y por eso también de alguna manera, claro, uno podría decir, es tan bien o mal, pero más allá de esa mirada, es la opinión que tienen miembros de la Convención Constitucional. Entonces, eso genera una divergencia desde el fondo, desde el origen y justamente en estos temas que se están conversando, tomando el punto que usted señala, que ya se institucionalizó, el contexto que se vivió, que se está viviendo con ese acuerdo. Sí, Nicolás, yo creo que esto es muy importante puntualizar de cara a la opinión pública. Una cosa fue el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y otra cosa totalmente distinta es la reforma constitucional que se materializó mediante la Ley 21.200 publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2019. Y esta es la regla, esta es la única base hoy día con arreglo a la cual los 155 convencionales constituyentes están sesionando en el edificio del ex Congreso Nacional. En consecuencia, apelar a un acuerdo que tuvo un factor gatillante, pero si nos vamos más lejos, también puede decirse que tuvo un factor gatillante el llamado que el presidente de la República hiciera tres días antes del 15 de noviembre del 2019 a suprimir tres grandes acuerdos urbanos, uno de los cuales era el acuerdo con una nueva constitución. Y yo estoy segura que muchos convencionales constituyentes discreparían de que ese fuera un antecedente inmediato de la legitimidad que hoy día ellos tienen. Por lo tanto, lo único objetivo, lo único institucional, lo único normativo es que ellos han derivado su mandato de un conjunto de reglas que hoy día forman parte de la Constitución y a esas reglas están obligados a tenerse. Sí, antes de seguir profundizando en ese punto, solo preguntarle por lo que estábamos recién conversando que hay esa relación con esta propuesta de declaración que tienen que formular los convencionales constituyentes sobre la situación de aquellas personas que fueron detenidas post estallido social. Uno de los argumentos que escuchábamos recién era que decían que sin esas personas que están detenidas, sin quienes se manifestaron y que terminaron detenidas, no habría existido esta instancia. Algo sí planteaba el propio Fernando Atria en su punto expuesto. De esa manera señalando que existe un vínculo entre la Convención Constitucional y aquellas personas que están detenidas. ¿Qué se responde a ese argumento presentado? A ver, es verdad que el estallido social de octubre de 2019 gatilló mediante el hecho inicial que fue de saltarse los torniquetes del metro la situación en la que hoy día estamos. Pero en mi opinión, esta manifestación de inquietud constitucional, de entender que la Constitución merecía una revisión profunda, que el pueblo de Chile en octubre del año pasado definió que fuera total, no se origina necesariamente en octubre de 2019. No nos olvidemos que durante el último periodo del segundo mandato de la presidenta Bachelet se desarrolló todo un proceso de abismo ciudadano que de origen a una propuesta nueva constitución, que no alcanzó a tramitarse en el Congreso Nacional. Entonces, atribuir exclusivamente a los hechos del llamado estallido social, la necesidad de revisar la Constitución me parece un análisis que es parcial. En segundo lugar, me parece que producto de los hechos, y ahí está verdaderamente el problema de fondo, producto de los hechos ocurridos en octubre del 2019 y los días posteriores, hay personas que están siendo sometidas a juzgamiento. En consecuencia, si hay o no hay pruebas, si en definitiva esas personas estaban siendo perseguidas o no por sus ideas, es algo que hoy día debe ser determinado exclusivamente por los tribunales en base al despliegue de la conducta investigativa que a su vez realiza el Ministerio Público. Por lo tanto, me parece que más allá de manifestar una intención, porque dentro de la libertad de expresión y el derecho de petición, obviamente que caben todo tipo de opiniones. Yo creo que es perfectamente posible que ciertos convencionales a título personal o grupal tengan cierta mirada que ilumine de alguna manera la necesidad de que esos juzgamientos avancen más rápidamente. Pero una cosa muy distinta es que la convención, que no tiene competencia para que ellos adopten una declaración oficial que pueda ser estimada como una prisión indebida a los poderes públicos que son quienes deben resolver esta materia. Ahora, se hablaba aquí, Marisol, y le pregunto también sobre esto, sobre los puntos políticos y con la experiencia que tenemos de órganos que ya están constituidos. Por ejemplo, el Poder Legislativo, la Cámara Bajo, la Cámara Alta, los parlamentarios hacen puntos políticos sobre distintos temas. También hay proyectos de resolución donde las corporaciones tienen un acuerdo. Eso es lo que se estaría buscando aquí en la Convención Constitucional en la mira de gran parte de los miembros, de las integrantes, los integrantes en este caso. También hay un punto que es bien relevante y que creo que hay una transversalidad sobre el tema que se está discutiendo. Los problemas que tiene la prisión preventiva actualmente. Personas que llevan un año de prisión preventiva, que aún no han sido juzgadas, que hay una formalización y que está la duda o no si finalmente van a ser juzgadas por un acto o finalmente van a ser absueltos. De hecho, desde el mismo Ministro de Justicia, Anala Raín, también ha habido una, no sé si crítica, pero sí una reflexión de que algo no está funcionando y algo está resultando bastante mal en términos de una máxima cautelar como es la prisión preventiva. ¿Cómo lo ve usted? Sebastián, dos ideas respecto de lo que usted me plantea. La primera es que cuando las cámaras, y particularmente la Cámara de Diputados, que es donde más ocurre, adopta acuerdos, esos acuerdos tienen asidero constitucional, porque una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados consiste en fiscalizar los actos del Gobierno y en virtud de esa facultad, una de las cosas que puede hacer la Cámara es adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán incluso por escrito al Gobierno. Por lo tanto, en un país que tiene competencias expresas como Chile, es natural que la Cámara de Diputados adopte ese tipo de acuerdos o que el Senado o el mismo Congreso adopte acuerdos en materia que son propias de su competencia, pero ello fluye naturalmente de un sistema, como digo, de potestades que están previamente delimitadas en la propia Constitución. La Convención Constitucional, según leemos en el agregado que se hizo al capítulo 15 de la Constitución, no tiene como órgano, y eso es lo que estoy tratando de marcar, una cosa es la opinión de ciertos convencionales constituyentes o grupos de ellos y otra cosa es el órgano deliberativo denominado Convención Constitucional. Eso en cuanto al primer punto. Y en cuanto al segundo punto, es cierto. En todo tipo de materia, Sebastián, y no solamente en el juzgamiento de hechos que involucraron, no nos olvidemos, situaciones de violencia, de daños a la propiedad y a la integridad física y psíquica de terceras personas, sino preguntémosle a todas las personas que viven en los alrededores de la Plaza Baquedano, hoy Plaza Dignidad. En esos casos, indudablemente, podemos tener una apreciación de que la justicia ha sido lenta, pero ocurre también en innumerables otros juzgamientos. Por lo tanto, es un problema estructural del sistema de justicia que amerita, en mi concepto, una revisión del sistema procesal penal que, por lo demás, empezó a regir en el año 2000. Tenemos suficiente tiempo de camino recorrido para que hagamos una evaluación de cómo está funcionando, pero no a propósito de una situación específica que podría importar una desigualdad ante la ley frente a otro juzgamiento de otro tipo de situaciones que también pueden ser tan o más importantes que estas. Sí, hemos visto durante estos dos días ciertas definiciones en lo que tiene que ver con el tema administrativo, de cómo organizarse. Decía el propio vicepresidente Jaime Baza, hemos cometido horrores, vamos a tratar de corregirlos el día de hoy. Hay ciertas definiciones que tomó, por ejemplo, que no se acerquen ahí a la testera a las personas, que no es esa la instancia para poder tomar determinaciones. ¿De qué manera ve que se va a desarrollar eso de organizarse? Porque sabemos que hay un tema con el reglamento. Hay preocupación porque la definición del reglamento pueda tomar mucho tiempo. Está el caso que siempre se da de Bolivia, donde tomaron varios meses en definir el reglamento. ¿Cómo ve ese proceso de organización que se está desarrollando hasta ahora en la Convención Constitucional? Pati, primero quisiera destacar el rol, sinceramente, que está jugando el vicepresidente Jaime Baza. Yo creo que es justo y necesario reconocer aquí que él, como abogado y profesor de Derecho Constitucional, me parece que está prestando un apoyo muy sustantivo, muy de calidad al desempeño de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Lomón. Y es el propio Jaime Baza quien ha señalado algunos lineamientos importantes de tener presente en esta materia. Primero, ha dicho él hace un par de días atrás que él estima que el reglamento podría estar aprobado en un plazo de tres meses, pero ha adelantado la idea de que, mientras tanto, se podrían ir aprobando algunos aspectos a modo de normas transitorias del reglamento que pudieran tener vigencia inmediata. Y para ese efecto ha sugerido él, en el día de ayer, la Constitución de tres comisiones que pudieran ir avanzando en materias como la ética, en materias administrativas y financieras, y también, por supuesto, en materias de funcionamiento interno. Por lo tanto, yo ahí veo una luz de esperanza en los anuncios que ha formulado el vicepresidente Jaime Baza de que se pudiera avanzar. Pero debo aquí hacer presente que a mí, en lo personal, me preocupa enormemente que no se ha hablado absolutamente nada de la Secretaría Técnica de la Convención, que es el órgano que constitucionalmente debe prestarle apoyo a la Convención Constitucional integrado por personas de comprobada idoneidad académica o profesional que ya podrían estar trabajando, los borradores compilando, articulando las propuestas que se han formulado en esta materia. Me preocupa, sinceramente, que sigan trabajando con el apoyo de funcionarios del Congreso Nacional que pueden ser muy competentes, pero que no marcan, en mi concepto, una debida independencia entre la Convención Constitucional y el Congreso Nacional, que es un órgano del Estado totalmente distinto que corre para estos efectos por un canal propio. Sí, la Secretaría Técnica es bien importante y tomo un poco lo que usted nos dice, Marisol. Se ha hablado poco y nada de esto, de los miembros que tendría que tener la Secretaría Técnica, cómo se va a designar, cómo va a funcionar también con los constituyentes, porque finalmente uno entendería, entregan la materia prima o interpretan lo que es el sentir y finalmente también las deliberaciones de la Convención Constitucional, de los constituyentes, para plasmarlo en una nueva Constitución y que no tenga un choque también con las normas vigentes. ¿Eso es lo relevante también de este órgano que es la Secretaría Técnica? Efectivamente, Sebastián, a mí me parece que es urgente. Me parece increíble, hasta cierto punto me provoca ruido, como se dice hoy día comúnmente, el hecho de que haya un funcionario del Congreso que esté dando la palabra a los convencionales constituyentes. Yo creo que no es sano dentro del espíritu que la propia Reforma Constitucional del 2019 trató de establecer en el sentido de que la Convención Constitucional respetara las atribuciones del resto de los órganos del Estado y que a su vez estos respetaran íntegramente el ámbito constitucional propio y autónomo que tiene la Convención Constitucional, que no es lo mismo decir que es soberana, que es una discusión totalmente distinta. Sí, y dentro de también lo que hemos visto en estos dos días, en ese proceso de organización, uno de los aspectos que fue criticado es cómo se desarrolló la votación, no la del día domingo, sino lo que vimos en el día de ayer, en que fue a mano alzada, algunos decían hubo cambios en cómo se plantearon las preguntas, pero particularmente el hecho de que fuera esta votación a mano alzada, leí algunos comentarios que decían no va quedando un registro, no se sabe bien quién votó, quién no votó, pero tampoco estaba técnicamente la posibilidad de hacer, por ejemplo, un voto con otro mecanismo electrónico que tal vez pudiese haber facilitado todo el proceso. ¿Cómo evalúa también lo que ha ocurrido al respecto? Sí, yo creo que siempre, Pati, en la perspectiva de hacer un análisis lo más objetivo posible de que ha habido problemas para la instalación y funcionamiento de la convención, es algo indiscutido, en lo que yo creo que todos podemos estar absolutamente de acuerdo, sin percuso de empezar o no a buscar las responsabilidades consiguientes. Pero el hecho es que cuando uno preside un órgano y se da cuenta objetivamente que hay dificultades, tiene el deber de buscar la forma en que el órgano opere de la forma más razonable posible. Por lo tanto, en principio, desde un punto de vista técnico, yo no considero reprochable que haya existido una votación a mano alzada, siempre y cuando, verdad, como suele usarse en muchos órganos colegiados de muy diverso tipo, se le pide a las personas que permanezcan con la mano alzada el tiempo suficiente para que quien está oficiando el secretario o el mismo vicepresidente de la convención constitucional, en calidad de ministro o de fe, en este caso, pueda dar cuenta de los nombres específicos de aquellos que estuvieron a favor de cada opción. Por lo tanto, me parece una opción razonable dentro de la emergencia que es de esperar que pueda ser suplida rápidamente por medios telemáticos donde la votación que se ha producido sobre cada punto conste de una forma indudable. Vamos a ver hoy día qué va a ocurrir cuando, después de efectuarse estas propuestas que deben ser firmadas a lo menos por 30 convencionales constituyentes, vayan siendo sometidas a votación, según ha dicho el vicepresidente Jaime Baza, hasta ir logrando la mayoría absoluta en torno a un determinado texto. Marisol, en los últimos dos días de sesión de la convención constitucional, me tocaba escuchar un concepto que quería preguntarle, órganos constituidos, órganos constituyentes, entendiendo el constituyente como la convención. Allí uno entiende que, claro, hay una diferencia de la convención constitucional con los órganos y poderes del Estado, pero ¿cómo usted ve esa convivencia cuando se hace esa diferencia que, por lo menos, a un ciudadano común y corriente, la entiende como que, de alguna manera, es una diferencia más allá de ser distintos, sino que el tema de, por ejemplo, las facultades que podría arrogarse. Usted ya lo decía muy bien, en la reforma constitucional se deja clara el rayado de cancha, digamos, y lo que se puede o no puede hacer, y es un tema que se está discutiendo, pero en esa convivencia que vamos a tener en los próximos nueve a más meses, ¿cómo se va a dar y con qué tónica también tendría que ser expuesta? A ver, Sebastián, para tratar de explicarlo en la forma más clara posible, de tal forma que todos quienes nos están escuchando puedan entenderlo, es evidente que las expresiones constituyentes o constituidos, en primer lugar, tienen que ver con el objeto, con la materia a la cual se dedica un orden. Y no es menos cierto, desde esta perspectiva, que el objeto del trabajo, la misión de esta convención constitucional es una misión constituyente, desde el momento que su cometido consiste precisamente en redactar la propuesta de una nueva constitución para Chile que finalmente pueda ser plebiscitada y aprobada, ¿verdad?, o rechazada por parte de todo el cuerpo lector. Ahora bien, la diferencia técnica que en la disciplina constitucional se usa entre poder constituyente y poder originario y poder constituyente derivado, o entre poderes constituyentes y poderes constituidos, tiene que ver fundamentalmente con de dónde emanan. Y naturalmente se habla de poderes constituidos respecto de todos aquellos que emanan de la decisión fundamental consagrada en la Constitución. Por eso el Presidente de la República, los tribunales, el Tribunal Constitucional, en fin, son todos órganos constituidos. Pero desde esa perspectiva, claramente, la Convención Constitucional también es un órgano constituido en la medida que emana su mandato de una disposición constitucional que fue aprobada previamente por quien tenía la competencia expresa para hacerlo, como es el Congreso Nacional. Entonces, es un órgano constituido desde el momento que su mandato emana de la Constitución, pero su labor, su trabajo, es claramente constituyente. Espero que haya podido explicarlo con cierta claridad. Perfecto, perfecto. Clarísimo y importante también porque más allá de los conceptos es en el escenario donde se está dando esta convención y también con los distintos organismos del Estado y en ese sentido. Marisol Peña, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga buen día. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Gracias, abogada.